¿Nos arreglamos todas? Correcto, el nivel de amenaza volvió al campo de flores. ¡Oh, gracias al cielo! No lo entiendo, ¿cómo arreglaron las cosas? No, Lincoln, tú arreglaste todo. ¿Yo? ¿Cómo? Al irte. Te dijimos que si no te metías, nosotras lo resolveríamos solas. Pero el vestido... Pensé en la solución perfecta. Lori lo usará los días que terminen en ese y yo el resto del tiempo. Y cuando se arreglaron, las demás nos arreglamos. Ah, bueno, creo que aprendí la lección. Siempre respetar el protocolo de peleas hermanas. Me alegro que al fin lo entiendas. Oh, claro que sí, créeme. La próxima vez que Lynn diga que necesita una burbuja anti-saliva cuando Liz habla, o Lana diga que Lola ronca como el abuelo, prometo que no me volveré a meter. ¿Qué dijiste de por qué está? ¡No, no! ¡No, no es cierto! ¿Cómo lo sabrías si tú te echas? ¡Gobben! ¡Uf! Ya quiero usar el baño verdadero. ¡Retiramos! 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 ¡Retiramos!